Porque yo, en Chile me quedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Chile Me Quedo, un programa donde estaremos investigando sobre la vida de todos los inmigrantes que hacen vida acá en la Araucanía. Hoy tendremos como invitado a Ronny Gumban, un emprendedor venezolano que llegó acá, a Temuco, a hacer de su vida algo diferente. Acompáñenme a descubrir su historia. ¿Aquí es donde vivo? Ven para que conozca la casa. ¿Qué tiempo tienes aquí? Aquí tengo ya un año viviendo, gracias a Dios. ¿Y la Mercedes? Ahí está, la puza que te hiciera. Temuco Barber Class. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo jarepita? Ahí la puza que te hicieron una jarepita. ¡Qué maravilla! Una jarepita con jamón y queso. ¿Y pollitos para cuándo, papá? ¿Y mantequilla? Claro, con el toque de mantequilla no puede faltar. Mira, ¿qué te iba a contar? ¿Y la Mercedes va a contar? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Ahí está. ¿Todo fino? ¿Que está aquí en la casa? Sí. ¡Marisco, me mato! ¿Tú sabes? No, vamos a ver cómo se porta. No, gracias por la invitación, Antonio. ¿Y qué tal se vive aquí? Sí, se vive excelente. Es tranquilo. La gente no hace bulla. ¿Todo bien? No, aquí todos se escuchan súper calladito. Es bastante tranquilo. ¿Y el negocio cómo va? Excelente, hermano. Gracias a Dios. ¿Sí, hermano? Tú sabes. Poniendo a Dios por delante. Lo que me estás matando es el frío. ¿Te pego el frío? Sí, hermano. Ah, pero es vivo, ¿está rico? ¿Esa bronce? ¿Dónde es? ¿Aquí? Dos diez. Oye, dos diez. Aquí vive el pana Ronnie. Pasa adelante. Gracias, mi pana. Mira quién está aquí. Oye, qué maravilla. ¡Mamá, mi amigo! ¿Cómo estás tú, Ale? Pero, Mercedes, ¿qué estás haciendo? Oye, todo fino, Ale. Que se nos haré pita. Ajá, bien. ¿Qué te parece? ¡Qué belleza! Nuestro plato rico. Mira, vete aquí. Mete aquí para que tú veas lo que nos están haciendo. Vamos a ver, vete aquí, Gustavo. Mira, arepita. Mira, tú sabes que la arepa... Mira, a mí me pegaban porque la arepa me la comía curvaso a unos chicos. No, es que tú comes nieve, comes arepa, comes todo. Mira, mira, mira. Me alegra verte, Mercedes. Ay, sí, igualmente, Wender. Bueno, vamos a conocer... Bueno, aquí vamos con nuestro equipo a hablar un ratito. Vamos a hablar un ratito. ¿Para qué te sientes? Mira, Mercedes. Sí, ¿cómo estás? Típico de Venezuela. ¿Me regalan un vasito con agua, por favor? ¿Ya empezaste a hacer vaina ya? No, pero, ¿eh? Entonces, es que eso siempre lo aplicamos en Venezuela. Bueno, Ronnie, muchas gracias por aceptarnos acá en tu casa y bueno... La verdad es tú. Conocer todo nuestro equipo, mi pana, conocer, pues, de tu historia, de cómo llegaste acá, de todo lo que significa, pues, haberte venido para acá, para, gracias, Mercedes, para la Araucanía. Me alegra que estés aquí, mi pana. No, sí, llegar no fue fácil, porque pasé 10 días en carretera. No, no. ¿Qué hacías en Venezuela antes de todo eso? ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? Mira, en Venezuela hice de todo un poco, porque fui microbusero, fui taxista, fui buhonero, fui barbero, de todo un poco. ¿De todo le pusiste? De todo, hermano, para poder sobrevivir. ¿Con tu mamá? ¿Cuántos hermanos somos? Nosotros somos tres. Con mi mamá hacía pan de jamón, mi mamá hace unos pan de jamón que si los pruebas te cajas para atrás, ¿viste? ¿Ves? Mi mamá tenía una panadería allá en Venezuela y yo siempre la ayudaba, siempre estábamos apoyándonos mutuamente. Y por la situación, me imagino, para ahí se vino abajo de la panadería, Marcelo. Sí, completamente. Bueno, pero ya están aquí en Chile, ya lo tratamos de hacer. Amén, gracias a Dios. Claro que sí. Mira, Mercedes, ¿cómo se portaba Ronnie de chico? Ay, Dios, dolor de cabeza. Mucho pavo pavo. Sí, mucho pavo pavo. Señora, que es Ronnie, señora, que es Ronnie. Ay, no, ya. Tú sabes, vaina de muchacho. Mira, y las novias allá. ¿Como estudiante, cómo era? Ay, no, el mejor. Ah, ¿no estás acogechando de pana? Te voy a decir quién es mi colectura. ¿Era bueno para matemática? Sí. ¿Era bueno para matemática? Sí, porque siempre me ha gustado sacar cuentas. Tú sabes. Ah, bueno. Echa lápiz. Otra cosa, Ronnie. Este, ¿y cómo fue tu experiencia de venir de allá de Venezuela? ¿Cómo hicieron? Chamo, maricón, una locura. ¿Pero qué te motivó la situación para ahí? Sí, la situación del país fue lo que me ayudó a salir, pues. Y, de hecho, yo me vine primero. Y mi mamá siempre ha sido mi pilar, pues. La que siempre me ha apoyado, la que siempre me ha guiado. Cuando voy a hacer un negocio o algo, mamá. Una buena mamá. Sí. Una buena madre. ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué te parece esto? Y son distintos puntos de vista. Y eso me ha favorecido mucho, pues. Entonces, mi mamá agarró y me dijo, bueno, hijo, yo te apoyo. Vendí mi casa, vendí mi auto, vendí dos motos. Y fue que me vine, pues. Pero eso se volvió nada. ¿Qué tuviste que hacer para vender todo? ¿Tuviste que vender todo? Vendí todo. Eso me dio para 1.150 dólares. Llegué aquí con 500 dólares y se me volvieron nada. Ronnie, la gente cree que en Venezuela no se está pasando realmente las cosas. Que hasta se busca comida en la calle. Sí, es sorprendente porque he tenido clientes que por lo menos me preguntan, ¿y de verdad es así como se está viviendo en Venezuela? Y yo dije, claro, ya está peor. Lo que pasa es que no dejan que vean la realidad de Venezuela. Allá los medios no te informan ni te dan a la vista lo que en realidad está pasando en nuestro país. Mira, Claudia, aquí, miren, les voy a contar. Aquí está la novia de Ronnie. Claudia, agárrate el teléfono porque nadie me va a matar. Porque me está sonando el teléfono. Me va a revisar el teléfono. Sí, me va a revisar el teléfono. No importa, no hay nada que ocultar. Este, mira, te cuento. Te cuento yo a ti. La locura fue cuando me vine. Eso fue. Eso fue la verdadera locura. Porque pasé 10 días en carretera. Yo nunca en mi vida había estado sentado tanto tiempo. Llegaste borrado. Hermanos, como dicen aquí, ya no tenía potos. ¿De verdad? Una locura. Increíble, ¿no? Increíble. Me imaginas. ¿Quién te dijo a ti de la Araucanía? Yo tengo aquí una prima. Una prima que fue el que me dijo, Ron, ni si quieres te vienes, yo te apoyo. Entonces, llegué a su casa. Llegué. Y a la semana busqué las maneras de independizarme. Nos metimos en este departamento. ¿A la semana? Sí, más o menos. Y, hermano, empezamos desde cero, desde nada. No teníamos nada. Lo que hicimos fue comprar la cocina, un cilindro. Y después fue que fuimos comprando poco a poco. Pero fue una experiencia bastante ruda. Pero también te ayuda a fortalecerte, pues. Porque ahí es donde tú te ves que sí puedes. ¿Me entiendes? No, y que en este país también te dan las oportunidades. Sí. Se lo he dicho yo de repente a muchos amigos chilenos. La oportunidad es que te brinda Chile. Claro. ¿Me entiendes? Y que valores. ¿Qué te parece Chile? Mano, Chile me parece excelente. Yo me enamoré de Chile. Marico, igual. Me enamoré de Chile y me enamoré y me enamoré en Chile. ¿De una chilena? ¿Qué tal? Mira, en cualquier momento, está por allá escondita. En cualquier momento los muchachos vienen y le hacen una toma escondida. Andan escondiéndose tras la cámara. Ahí está. Ella, yo tengo el placer de conocerla. Es un encanto de mujer. Como la mayoría de las mujeres chilenas, de verdad que sí. Tienen otro tipo de cultura, pero de verdad, de pana, que yo amo las chilenas también. De pana. Mira, claro, no tienes una amiga por ahí para mí. Me van a matar. No, mentira. Bueno, entonces sí. Entonces, a la Araucanía llegaste así, 10 días de carretera. O sea, solo los que vienen de allá sabemos lo que se pasa. De hecho, Ronnie llegó primero que nosotros. Pues nosotros nos vinimos la siguiente semana y nos fue fácil de que él nos diera, mira, son 10 días en carretera montándose de bus en bus, bajándote de uno, montándote en el otro. Y es, hay que vivir la experiencia para saber lo que es pasar. Más cuando estás por llegar, que llegas a Arica y te dicen que son 28, 30 horas hasta llegar a Santiago. Oye, como que la recta final, tú dices, Dios. Que te hace más larga. Sí. Yo tenía un amigo y el amigo mío lloraba del dolor de espalda. Yo llegué con los pies inflamados. Mi mamá también. Estuvimos dos semanas con los pies inflamados. Mi mamá también. Y llegamos en pleno invierno. Y el frío era una locura, una locura, una locura. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El chiquitito de la cama. Ah, mira, casualmente. No estaba preparado nada. Venga, vete. Para que lo conozcas. Bien, papá, ahí estoy tú. Todo bien. Mira, este que está acá. Mira, voltea la cámara. Este que está acá es el hermanito pequeño de Ronnie. El futuro basquetbolista. Ajá, si Dios quiere. Selección chilena. Ah, que viste. Siéntate por acá con nosotros. Dilele tu nombre, dilele tu nombre. Bueno, yo me llamo Reimer. Reimer. ¿Qué edad tiene Reimer? Yo tengo 13 años. ¿13 años? Sí. Ya vas a pasar tu hermano ya. Ya, ya. Mira, Mercedes, ¿cómo es como mamá? Mira, mi mamá es a la vez mamá y a la vez padre. Un artista. Siempre desde chiquito. Un artista. Porque nunca me falta nada. Él sí es una buena madre. Mira, estás hablando como chileno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo chileno? ¿Y él habla chileno? ¿Y él habla chileno? Mano, yo tengo mucho más grande que yo. ¿Estás estudiando acá? Sí, ya estás estudiando. ¿Tienes tu residencia? ¿Todo ya está todo bien, Ronnie? Estaba esperando el carnet. ¿Estaba esperando? ¿El tuyo? Sí. ¿Pero tú sí tienes ya tu... Sí, ya tengo. Gracias a Dios. Piñera, nuestro presidente Piñera ya le regaló una... ¿Qué te regaló? Una compu. Oye, qué fino. Viste, el gobierno chileno, independientemente de lo que sea, bueno, le regaló su computadora. Bueno, Ronnie, vamos a ver esas arepitas que estás haciendo, Mercedes. Muchachos, ¿por qué no producemos ahí las arepitas para ver? ¿Ya están? ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete. Ah, tenemos siete, todavía nos queda tiempo. Mira, estas son las arepas, Gustavo. Este... Las arepas de nuestra, cuéntales ahí cómo se hacen. Mira. ¿Por qué no le haces una ahí así de sí, para que vean? ¿Harina pan? Ah, no, ya, se me... Esta es la propia harina. Esta es la harina. Valga la publicidad. Señores, hagan la publicidad con nosotros. Harina pan, la propia harina. Aquí echamos un poquito de harina, le ponemos un poquito de sal, ¿verdad? Esa es harina de maíz precocida. Harina, aquí le dicen choclo, pero es harina del maíz. Preocida. Hazte una para que la gente te enseñe. Que no se te quemen las arepas, por favor. A ver, sí. Yo voy a ayudar, yo voy a ayudar por aquí a voltear las arepas. Mira, hasta yo voy a voltear las arepas, ¿eh? Así se voltean las arepas, para que sepa, ¿eh? Tú le haces así. Esta masa, al principio, se pone un poquito floja, pero luego ella agarra consistencia. ¿Verdad? Y aquí está agarrando su consistencia. Ya esto está casi listo. Sí. Esta arepa. Mira cómo se hace. Ya tenemos esto amasado. Amasamos un poco más. Y de aquí, al sartén. Oye, qué maravilla. Sí. Mira, se pueden hacer asadas y se pueden hacer fritas. A mí se hacen unas empanadas muy ricas. Miren la textura como es. Eso se hace como una, así como te hace un Marce. Vóltetele así, Marce, para que Gustavo te pueda tomar ahí en las manos. Y ve cómo quedan. Mientras vamos dando vueltas, después las ponemos así. ¿Verdad? Ajá. Mi mamá me enseñó a hacer eso. Y si usted tiene su pololo, se le pone así por detrás, así, para que la haga con más amor. Mira, te apagaste tanto de mí, Marce. Marce, Marce significa mucho para nosotros. Marce es alta pana, como decimos. Una buena mamacita. Forma parte de nuestro equipo. Así que, muchas actividades que nos conocemos en la calle, por eso. Que quedan muy en la casa. Ah, viste. Ya aprendiendo. Vámonos para afuera ahora, muchachos. Vámonos para acá, porque quiero curiosar unas cosas ahí también. ¿Dónde está Ronier? Reiner. Es que, mira, los nombres de nosotros venezolanos son... ¿Qué quieres? Fatales. ¿Qué quieres curioso? Venga acá, este... ¿Cómo se porta... Claudia, cómo se porta Roni como novio? Dímelo de ahí. Me hace señal que sí. Dígalo, sí, dígalo. ¿Sí que sí bien o sí mal? Bien. Ahí está la cara. Ay, papayito. ¿Y cómo se porta Claudia como novia? No, excelente. Lo que pasa es que nosotros, desde un comienzo, nos pusimos de acuerdo. ¿Pusimos puntos ahí? Sí, nos hemos sabido llevar. Una bonita relación. Con reglas y parámetros. Mira, acá. Gustavo. Ya. Acá. Claudia, ven acá a Monti. Roni, enséñame esto por aquí. Vamos a meternos. ¿Cuál es tu cuarto de los dos? Allá, allá. ¿Este de la derecha? Sí. Invítame a tu cuarto. Vamos a descubrir qué tiene Claudia. Bueno, también debe ser Claudia el cuarto. ¿Qué tiene? Uy, parece que tuviera aire aquí. Aquí te vas a encontrar con los guateritos. Créeme que yo conocí los guateros aquí en Chile, ¿oíste? Mira. Este es lo que me ayuda a calor. Y forrado de más. Mira, ve las medias que uso yo para que digan que no es mentira, ¿ves? Mira, vale. Mira las medias que uso yo. De estas mismas. Mira, tu abullo en oscuro. Ah, lo tiene ordenadito. Este como que sabía que veníamos, Claudia. No, no, no. ¿Qué te preparaste? Yo soy ordenado, ¿viste? No, si es ordenado, me consta, me consta. No le caminas tan rápido que pones a parir los muchachos con la cámara. Mira, no, está todo bien. De verdad que me alegro, que les vaya muy bien, qué bonito. Mira, muchachos, Gustavo, bueno, ahorita vamos a comer arepitas. Pero antes, Mercedes se va a poner un tema ahí porque yo quiero que la gente aprenda a bailar salsa. ¿Tú no invitó a esta señora bailando salsa? Véngase, subele volumen ahí a la música, maestro. Véngase para acá, Mercedes. Sí, va. Vamos a ver. En los años 1600. Va bien. Ajá. Eh, eh, eh. ¡Qué maravilla! La calle de Cartagena. Y la voltica. Ajá, vamos a ver. Mírala, ve. ¡Mueche! ¡Beso! Tú sabes que lo que se lea no se hurta, eso se lleva en la sangre. Amén, así es verdad. Mira, ¿y no has enseñado a la chilena, a la novia a bailar salsa? Sí. ¿Ella va a bailar? ¿A bailar salsa? A ver, yo la vi por ahí caleta. Caleta para nosotros es escondido. Para ustedes caleta es bastante. Mira, este, ¿y la cueca? ¿Sabes hoy la cueca? El 18, tenemos la fiesta, el 18 de septiembre. No, nadie, el 18 de septiembre, viste, que yo no sé. Tienen que irme bailando cueca. Yo estoy aprendiendo a bailar la cueca. ¿De verdad? Yo no, yo no sé. Te lo juro porque lo voy a bailar el 18 de septiembre. Vamos a hacer un video. Mira, con grito incorporado. No, te falta. Te falta. Ahí vamos. Poco moco, poco moco. Ajá. 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 ¿Qué más queda? Pues tengo hambre. ¿No tienes hambre, Gustavo? ¿Quieres comer? ¿Y tú no tienes hambre? Ahorita sí tienes hambre. ¿Y tú Nadia tienes hambre? Sí. Mira, ve cómo se preparan. El preparado, rapidito, para que... Prepárame una, que ya se la voy a pasar a nadie. Las arepitas, las arepitas. Mira, ven acá. A mí no me va a joder. Échale más jamón. Échale más jamón. ¿Le echaste mantequilla? No. No, la mantequilla ya nos ha gustado. Nadia. No. Para que se desee gustazo ahí comiendo arepa. Agárreselo con el platito. Ah, qué rico. Estás invitada, Pedro. Uy, qué rico. Qué pavillito. Los muchachos, a las 8 de la noche, después que salgamos de grabación, vamos a comer. Bien, y de verdad que nos sentimos bien complacidos de estar acá. No, de verdad que... Y ahora, este... Bueno. Te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por acercarte. No, yo no me estoy despidiendo. Ahora es que falta programa. Usted no puede apartarse de esa pantalla. Porque en lo que vengamos, vamos a descubrir más de la historia de esta familia hermosa. De la familia de Ronnie Guzmán, un venezolano que hace vida acá. Vamos a identificar nuestra planta y ya venimos con más de En Chile Miquejo. En Chile Miquejo. Ajá, vamos a comer. Una arepa. Esto me lo como yo primero. Bueno, y continuamos con más del programa En Chile Miquejo. Acá con nuestro amigo Ronnie, con su mamá, con Mercedes, descubriendo pues todo lo que ha tenido que vivir y que ha resultado su convivencia acá en la ciudad de Temuco, en la Araucanía. ¿Qué tal te ha recibido la Araucanía? Me ha recibido muy bien. Muy bien porque gracias a eso he podido implementar mi negocio y a través de eso he ido surgiendo poco a poco. Poco, pero seguro. Poco, poco, pero seguro. Mercedes, ¿y han sufrido alguna discriminación estando acá en la ciudad? ¿Qué opinan de eso? ¿Lo han percibido? ¿Con quién han contado? ¿Qué apoyo has tenido? Oye, mira, de verdad que estamos muy agradecidos a la gente de acá de la Araucanía, aquí en Chile, porque más que discriminación pues hemos tenido el apoyo de mucha gente. Conocimos a una señora en la feria, se llama Erika Santani, y ella nos sentió la mano, nos ayudó a obtener cosas por medio de crédito. También está mi jefe, que es el que yo trabajo con, que rompe cortándole el cabello, pues lo conoció. Ah, fue el cliente tuyo primero. Yo te di, soy cliente de Rodney, y luego pues me empleó a mí, y él nos ha ayudado mucho. Son gente muy buena, gente muy amable, con las que hemos tenido la oportunidad de contar. Mira, tú sabes que yo hice unas anotaciones aquí, oye, tengo que estarle preguntando ese tipo de cosas. ¿Cómo han hecho ustedes aquí para vivir en la Araucanía? ¿Se les hizo difícil cuesta arriba para de repente poner el negocio? Que ahorita van a conocer su negocio, porque estamos haciendo un recorrido ahorita por acá, por la avenida, o calle Mon, pero, ¿cómo le ha resultado a ustedes la convivencia acá en la Araucanía? ¿Se han adaptado? ¿El frío? No, el frío, brutal, pero poco a poco uno se va adaptando. Sí hemos recibido bastante ayuda, por lo menos he tenido el apoyo de Claudia, que Claudia siempre me ha ayudado en el tema de mi negocio, siempre ha estado ahí constantemente, y nos hemos adaptado poco a poco. Sí, en verdad, ya me siento chileno ya. Ay, qué maravilla, ¿y tú te sientes chilena? Sí, claro que sí. ¿Tiene cara chilena o no tiene cara chilena? Ah, no, ¿ya tiene cara chilena? Sí. ¿Sí tiene? ¿Qué palabras aprenden? ¿Qué palabras aprenden? ¿Qué palabras aprenden? ¿Yapo? 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 ¿Cachai? ¿Cachai? Mira, grosería no. Mira, ¿sabes que yo le he hecho mucha broma a mis compañeras de trabajo, porque yo le he leído, más encima? ¿Sabes que nosotros en Venezuela nos decimos más encima? Claro, claro. Sin embargo, decimos nosotros. ¿Y al tiro? ¿Y al tiro? No, yo, yo, yo gozo con esto, porque cuando dicen al tiro, es rápido. Y cuando yo llamo a las compañeras a cortar, que dicen al tiro, y luego viene rápido, yo le digo, mira, ¿este tiro es de escopeta o cañón corto? ¿Cómo es? Mira, ¿y el cachai? El cachai es un normal, ¿verdad? Oye, quiero resaltar, nosotros estamos aprendiendo mucho de la idiosincrasia del chileno, y en esta parte quiero que aprendan de la idiosincrasia de los venezolanos como inmigrantes, porque debemos aprovechar la diversidad de culturas y aprender unos de los otros. A mí me encanta cómo hablan los chilenos, te lo juro, yo lo disfruto. Yo por lo menos yo me río mucho con ellos, y ellos se ríen conmigo, porque tú sabes que nosotros utilizamos los términos y entonces ellos se ríen por el acento de nosotros, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces cuando tú les dices, ya po, y lo toman como un chiste, ¿me entiendes? Y entonces repítelo, repítelo, y ya, así pues. Pero sí, en verdad he aprendido mucho, muchas, muchas palabras, palabras distintas, y ellos han aprendido de nosotros, ¿me entiendes? ¿Cachai? Que a la final son sinónimos de palabras que nosotros decimos, pero que ellos lo dicen de otra manera. Tienen otros términos. Mira, Terrone, las mujeres chilenas, excelentes. No, excelente, en serio. Yo te lo dije, en el otro corte te lo dije, hablamos de eso y te dije que son excelentes. ¿Y los panos, los caballeros? Mano, yo tengo muchos amigos chilenos y muchas personas me han tendido la mano. Tengo un amigo que se llama Diego, él es el que me ha ayudado a instalar el tema de los espejos, de las luces, y él siempre ha estado ahí, siempre da la vuelta, ¿qué fue Ronny? ¿Cómo está? ¿Cómo te está yendo? Y así, y mucho agradecerle a él. Ronny, una, una, un saludo a nuestro amigo aquí, una pregunta que te iba a decir. Tú trabajabas, Ronny trabajaba en una barbería que está más adelante, ¿qué te motivó a ti abrir la barbería por aquí mismo? Ya que estamos, estamos en recorrido ahorita, vamos en vía a su barbería. En sí, en sí yo estaba buscando algo céntrico, ¿me entiendes? Y gracias a Dios se dio ese local, pero, como todo, uno siempre lleva la mentalidad de crecer, de querer crecer como persona y en este caso como, como en un negocio, pues, ¿me entiendes? Y el, nosotros buscando, porque yo me asocié con, con dos amigas chilenas y juntos los tres arrendamos y entonces ellas tienen ahí su lado de la peluquería y yo tengo el área de la barbería, ¿me entiendes? Ya. Estamos juntos, así pues, en ese. Una pregunta, Mercedes, Ronny. así de verdad como inmigrante, como extranjero de Venezuela, sabemos nuestra situación, le enviamos a toda Venezuela, a todos los inmigrantes de Venezuela que están aquí nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto y a los que nos ven a través de las redes sociales y nuestras diferentes plataformas. ¿A quiénes extrañas? ¿Qué extrañas de Venezuela? Mira, primero a las damas. Bueno, yo extraño a mi mamá, oye, grandemente, de hecho, ayer hablé con ella y me dijo, hija, ¿cuándo me vas a venir a visitar? ¿Qué dijo? Por eso, no te dijo. Es algo fuerte, algo fuerte porque mi abuela siempre ha estado con nosotros ahí constantemente, pues, y ella, desde donde está allá en Venezuela, ella sabe que estamos bien y ella se siente bien, pero no es lo mismo que tenerla aquí con nosotros, ¿me entiendes? Tenemos que ir así. Sí. ¿Cómo vas a decir? Extrañar, este, en Venezuela, oye, donde tú naciste se extraña, pero de verdad la vida que se está viviendo allá no es nada comparable con lo que estamos acá. Aquí estamos tranquilos, relajados. Que tenemos que, tenemos que tomar en cuenta también que la vida del emigrante no es fácil. Sí, no es fácil. ¿Me entiendes? No es fácil porque, porque aquí uno tiene que adaptarse a nuevas culturas y tú llegas y de repente dices palabras que a una persona le puedo ofender sin saber, ¿me entiendes? Claro. Entonces, uno tiene que cuidarse mucho de eso, estás llegando a un país nuevo, tienes que adaptarte a su cultura, a su cultura, que yo considero eso muy importante. Yo por lo menos yo me cuido mucho de eso. Y si es de mandarle un mensaje a todos esos venezolanos que migran, siempre buscan la manera de dar lo mejor de sí, lo mejor, mostrar la mejor cara de Venezuela, no la peor, porque nosotros tenemos que llegar a un país y es aportar, ¿me entiendes? No arrestar. Que la gente vea que, bueno, llegaste a un país distinto, pero llegaste a aportar, llegaste a dar buenas cosas, llegaste a hacer buenas amistades. Esa es la idea, ¿me entiendes? Esa es la idea, ¿Qué tiempo nos queda de este corte, Nadio? Nos queda todavía tiempo. Mira, este, el tráfico, tú sabes que aquí pasa algo bien interesante, que uno va agradado en los colectivos, que a qué le dicen colectivo, en Venezuela le dicen carrito por puesto, y en los, ¿cómo se llama? ¿La buceta de aquí? Es que uno va agradado por el clima, o sea, no va sudado, entonces uno como que va bien agradado. Relajado, relajado. Relajado, claro. No nos estresamos por esquiremos. ¿Qué ha visitado de acá de la Araucanía? Por ahí vi una foto que fuiste a la nieve. Ah, no, sí, me llevaron a pasear, en verdad no conozco mucho los nombres, pero sí, tuve aquí, yo nunca en la vida había conocido nieve. Oye, la nevera, la nevera, pero, sí, me llevaron a conocer la nieve, muy bonito, en verdad, mira, la Araucanía, muy bonito. Hermosa. Tiene paisajes lindos. Hermoso. Sabemos que son bellezas distintas a la de Venezuela, pero en sí, son bellezas bonitas, pues, ¿me entiendes? Yo, de verdad, yo salgo y lo disfruto. Yo camino por las calles de Temuco y yo lo disfruto. Créeme que sí. Mira, acá tenemos que aprovechamos el Museo Ferroviario, el Museo de la Araucanía, Lonquimay, Carahue, todo está alrededor. pero tú sabes. Porque, bueno, entonces, hay que viajar un poquito, hemos conocido un poquito por nuestros compañeros, pero, más allá de eso, este, tiene muchas, 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 ¿cómo me dices? Ah, claro. Ya no, Mercedes nos estaba diciendo que su jefa, este, lo ha ayudado mucho. Lo preguntamos al principio que, ¿quiénes te han ayudado a ti en lo personal, en el crecimiento, en el recibimiento? Nos estuvieron diciendo de unos familiares. Sí, como te decía, oye, tengo mucho que agradecerle al señor Jorge Chureo, porque, de hecho, el último regalo que me hizo fue la estufa que viste ayer en mi casa, en el departamento. Ah, señora Mercedes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes con el frío? Y yo le dije, oye, no tenemos, me dijo, ¿qué le voy a regalar? Esa fue la misma persona que hablamos nosotros hace rato, ¿no? Sí. el señor Jorge Chureo y la esposa, sí, la señora Susana. Saludad, Susana y a Jorge. Mira, este es la Monconeras, ya estamos a escasos, 20 metros de la barbería Temuco Barber Class de mi hermano, Ronnie Guzmán, Ronnie Guzmán. Así que vamos a conocer la barbería, así los invito a que vayamos a un corte comercial y ya regresemos con más de En Chile Me Quedo y la historia de estos hermosos venezolanos, compañeros y compatriotas, ya venimos. Bueno y continuamos con más de En Chile Me Quedo ahora desde la barbería Temuco Barber Class la barbería de mi pana Ronnie y continuamos pues descubriendo la historia de estos grandes inmigrantes venezolanos. ¿Por qué no nos muestra toda la barbería y que... Sí, pasen adelante. Esta es la hermosa la barbería para que la vean y disfruten con todas sus comodidades. Y aquí tengo sentadito a mi lado a la Nadia. Aquí tenemos uno ¿Cómo está mi amigo, mi estimado? ¿Cliente de Ronnie? Sí. ¿Ya hace tiempo ya? Como 3-4 meses. ¿Cuatro meses? Está bien, está bien. Esta es la hermosura de la barbería de Ronnie que es de ustedes también. Y qué bueno, qué bueno que están aquí. ¿Cómo es tu nombre? Christian. 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 Ahorita vamos a hablar contigo también porque nos interesa eso de saber cómo es Ronnie como barbero, ¿no? O sea que hay una diferencia entre barbero y peluquero. ¿Cuidado, Ronnie? Cuidado, que es lo que soy de barbero. Cuidado. Los peluqueros son otra cosa y los barberos son para puro caballero. Claro que sí. Ronnie, ¿te costó mucho acá en la barbería? Sí, claro, porque fueron, fue un grupo de sacrificios que se tuvieron que hacer, pues, en cuanto, primero que todo, apartar lujos y lo que era prioridad, pues, ¿me entiendes? Apartándose rumba, porque Carreteo, pues, carreteo. En Venezuela uno era rumbero. Entonces, cuando tú te trazas una meta, ahí es donde tú tienes que apartarte de eso y enfocarte en lo que realmente quieres, pues. Sí, una inversión bien importante. ¿Y qué tal te va con los clientes acá? Mira, más que clientes se han vuelto mis amigos porque ellos se sientan y yo converso con ellos y entonces que le sabe la vida todito entonces. No, no, no es que le sepa la vida, sino que uno busca la manera de que el cliente se sienta a gusto, ¿me entiendes? Porque imagínate un barbero que esté cortando y con una cara de... ¿serio? Entonces que el cliente se cohibe de mira, tengo aquí un poquito largo, ¿me entiendes? Entonces no es la idea, pues la idea es entrar en una conversación con ellos. De hecho, este cuatro meses y se ha vuelto amigo mío ya. ¿Te gusta cómo cortan? Sí, porque antes me había cortado a otros lugares y... Mira, mete la cámara aquí, mete la cámara aquí en la cara a ver para que lo veas. No, yo sigo a otros lugares, pero hoy me hayan cortado un poco más, lo que no me gustaba, entonces vega, vega, porque Ronnie va a cortar a su vez, pero... Sí, ¿y tú sabes que era venezolano? Sí, no. Mira, ve el detallazo de los uniformes, Gustavo, el detallazo de los uniformes de Ronnie y la belleza y lo resalto porque del otro lado de su camisa tiene la bandera de Venezuela, pero de este lado tiene la bandera de Chile. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la bandera de Venezuela a un lado? Ya la entendemos, pero la de Chile por el otro lado. Porque a Chile tenemos mucho que agradecerle, es como especie de una hermandad, ¿me entiendes? Porque Venezuela le agradece a Chile por abrirle las puertas, ¿me entiendes? Qué bonito mensaje. Y eso fue lo que yo quise reflejar en nuestro uniforme porque por lo menos allá está mi compañero Ravelo que también tiene el mismo uniforme que yo. Mira, matala en la Ravelo para que te parezca que me regrese el detalle. Oye, qué maravilla. mándale un besito en la guía a la polona. Mira, Wendel, ¿sabes que te quería contar una anécdota que cuando Ron Me empezó a trabajar en su primera barbería, él dijo, yo tengo que tener mi propia barbería. Y agarró una cajita de zapatos y la tapó y la forró con full tirro, full tirro. ¿Cómo le llaman aquí? La de Sigo S. ¿Cómo le llaman a nadie? Scott's. Scott's, ese mismo. Y bueno, y él dijo, esto no lo voy a abrir porque esto tiene un propósito y voy a empezar a reunir y eso era lo que cobraba en la semana. Mamá toma para los gastos, para la comida, esto, y esto es para ahorro. Yo me quedo sin nada. Tacho, me quedaba limpio. Se quedaba limpio. Recuerdo que un día saliendo de una de las barberías que él trabajó, me dice él, yo le dije, hijo, vamos a ver aquí un... en los chinos. Y entramos y vimos este espejo. Y le digo yo... ¿Este mismo? Los dos, los dos. Entonces le digo yo, me dice mamá, estos espejos están buenos para la barbería. Y le digo yo, bueno, vamos a comprarlo. ¿De verdad mamá, lo compramos? Sí, por algo se empieza, vamos a comprarlo. Y compramos y nos llevamos en la micro, nos montamos los dos espejos en la micro. y un día que aquí la jefa no trabajó ese día, el 31 de diciembre, que tú sabes que mereció a nadie dejar de trabajar ese día, montamos el espejo y allá atendió a sus clientes que se querían afectar. Mató sus tigritos, como le llaman aquí en una chuela. Pero ya ese fue como el comienzo de ese emprendimiento que él ya tenía en él. Ronnie, ¿qué tiempo tiene la barbería ya aquí? Cuatro meses. Cuatro meses. Ah, bueno, pero eres cliente ya de la barbería, tenemos como a tu escuela. Sí. Mira, ¿cómo cortó Ronnie y me dijiste que es fino? Fino, ¿sabes qué es fino, no? Sí. ¿Qué es fino? Vamos a ver si ha aprendido. Excelente. Excelente. El fino acá en el significado como cuando dicen seco. 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 Eso es lo importante de intercambiar la cultura, como siempre yo lo digo en todo esto. Ronnie, una de las preguntas que te iba a decir de las que tengo anotadas a ti, dentro de todas las cosas, ¿qué tú crees tú, tú, como emprendedor, pero como venezolano, como inmigrante? Porque aportar siendo emprendedor es muy fácil, pero siendo venezolano inmigrante, ¿qué le aportas, qué consideras tú que le aportas a la Araucanía? Y a Chile, por supuesto. Yo busco aportar en cuanto todo lo bueno, todo lo bueno. Porque no es solo enfocarse en el tema de barbero, sino ser una buena persona y darle a ellos, enseñarle a ellos la bonita cultura que tenemos nosotros, ¿me entiendes? Entonces, no es solo enfocarse en el trabajo, sino como persona. Nosotros tenemos que demostrar que nosotros somos personas de bien, personas que queremos aportar todo lo bueno, no lo malo. la belleza del venezolano. Bueno, la belleza entre comidas, porque la belleza física, no, está muy bien feita. Hablamos de la belleza de corazón. Tú mejor que nadie sabe cómo somos nosotros de cariñoso, de piel, de sentimental, porque... ¿Lloro? En Venezuela decimos de coche y covija. Así es. No, pero son muy viscerales. O sea, son muy sensibles al dolor. Al dolor, sí, de las... Cuando los clientes... Es sorprendente, porque cuando los clientes llegan... Miren el corte, Gustavo, miren el corte que le hizo por aquí, ve. Así quedó. ¿Cómo que así quedó? Ah, no, mentira. Está empezando. Como te digo, el cliente cuando llega, entonces, ¿qué fue hermano? Y el abrazo, y eso. De nosotros, claro, sí, ¿me entiendes? Ellos se quedan así como que... Entonces, ya eso, a ellos también se les ha hecho costumbre, porque cuando llega, reciben a uno con el mismo cariño. Igual, te recibe a ti, ¿cómo es que es tu nombre, papá? Cristian. Cristian, ¿te recibe a ti también así? Te recibe así... Claro. Lo bonito de todo esto. Bueno, lo importante de eso es del crecimiento y de qué exportamos nosotros como inmigrantes acá a la Araucanía. Y de todas las cosas, ¿cómo te ven? ¿Cómo se ven a futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realizar? A futuro. ¿Te quieres quedar en Chile? Claro. ¿Tú sabes cómo se llama este programa? En Chile me quedo. En Chile me quedo, en Chile me caso. ¡Ajá! Claro que sí. Lo pesco una chilena, vale, son terribles. Es que así va. En el buen sentido de la palabra, son terribles las chilenas. No, mira. Buena com... Escucha a Claudia. Ah, que escuche a la Claudia. Por allá está, por allá está. Y Claudia dice que más le vale. No, por lo menos no es solo... Mira, una cosa, se me está ocurriendo de repente algo aquí, este Nadia, este Gustavo, lo Gustavo, es que este programa va a quedar para posteridad, o sea, para siempre. Así que tienes que quedarte toda la vida con Claudia, porque tú te imaginas el día que te deje, la nueva mujer te lo va a sacar en cara todos los... Ese video yo no se me lo quita de la red de este programa. No, no, este no, háblame en serio. Este, ¿qué te vamos hablando? No, ya se me fue ya. De lo que... eh... Tiene el futuro. Ah, el futuro. Ah, ¿te quedas acá en Chile? Sí, ya me quedo en Chile. Y desde acá, bueno, buscar la manera de ampliar más el negocio, que es la idea. Hay una cosa por ahí planeada. Sí, sí, tenemos un proyecto. No me dejen fuera de su proyecto, porque los mato. Mira, este, yo no sé si decirlo, a Ronnie no le gusta que yo diga esto, pero yo debo decir igual Mercedes. Yo no sé si ustedes saben, Ronnie tiene como una, una especie de fundación, ¿no? Chiquitito así, entre poquito. Yo colaboro desde mi punto de vista, porque es como inmigrante venezolano, sale también a hacer actividades sociales para retribuirle a muchos chilenos los bienes que se han portado con nosotros. Eh, no sé si está bien, o mal decirlo, pero vale la pena resaltar las cosas positivas de los inmigrantes. Por eso es que lo digo, me tomo el derecho con decirlo con todo cariño, amor y respeto para todos ustedes. Yo considero que es importante porque eso nos ayuda a que más personas se sumen, ¿me entiendes? y cuando está uno y se suma a otro hacemos más bulto, hacemos más fuerza, hacemos más unión. Y esa es la idea, de que tú te sumes, mi mamá se suma, el otro se suma y ahí creamos una hermandad, una fuerza que podamos ayudar, ¿me entiendes? Porque yo por lo menos yo tengo mucho que agradecerle a Chile, mucho, mucho, mucho. Y esa es mi manera de expresar, porque no es solo decir, ay ya, yo le agradezco a Chile. Y el gesto, y las acciones, ¿dónde está el agradecimiento, ¿me entiendes? Y por eso es que yo te doy las gracias por apoyarme en eso, gracias a mi mamá por ponerme esa mentalidad, porque esa mentalidad viene de casa. Y el canal, que nos apoya siempre en las grandes locuras que se nos ocurren para portarle a Chile y a la Araucanía, gracias al canal 2 Autónoma de Chile. Mira, cortale el pelo, mira, la diferencia de los cortes de pelo cristian en el venezolano, ¿cómo le corta el cabello al chileno? ¿Usted no está acostumbrado de repente a los cortes de cabello del venezolano? Y ha sido como novedoso, me cuentan. Sí, o sea, en la experiencia propia, va a seguir, más o menos. Cortalo, yo no sé si le puede cortar, Gustavo, no se mete el ruido de la máquina. ¿Córtalo? Córtalo, cortalo. No, o sea, por lo menos, igual no tal el cambio en el tema del corto, porque por lo menos, acá el Ronin corta muy bien el pelo, entonces, pero es igual, antes de portarlo aparte y me cambié, o sea, podríamos decir que traicioné a la persona de cortar el pelo, pero... y cuando te vea en el canal. Pero en ese sentido, el corta muy bien, entonces, por eso me cambié. El degradado, le llamo aquí. ¿Cuál es el corte que más te piden acá, Ronin? No, el corte, por lo menos, para personas que trabajan en oficina. Este degradado es algo que se está poniendo acá de moda. ¿Vas de acuerdo, entonces, al que haga él? Todo depende del trabajo que tenga la persona. De hecho, hay personas que llegan y piden qué puede ser respecto a su perfil, a lo que hace. Entonces, cuando la persona dice, ¿Usted trabaja? No, trabaja en oficina. Ah, bueno, entonces hacemos un degradado, un desvanecido, eso es lo que llamamos un desvanecido leve. Un desvanecido leve. Es algo leve, algo que no es tan rapado, ¿me entiendes? ¿Ese que le estás haciendo a él qué? Esto es un degradado ya un poco más fuerte porque es con cero. ¿Como para carabineros? Algo así. ¿A la policía? Algo así. ¿No? ¿De verdad? Mira, me lo voy a atravesar porque quiero preguntarle a Cristian. Cristian, ¿qué haces tú? Eh, trabajo. ¡No me digas! En venta. En venta. Sí. Mira, Cristian, ¿qué crees tú? Yo me voy a meter por aquí porque yo soy bien metido. Eso ya te voy a preguntar. ¿Qué ves tú de beneficio, los pros y los contras que le puede traer de repente un inmigrante a un país? ¿Qué esperas tú de un inmigrante que traiga a tu país de bueno, de positivo? ¿Y qué no quieres que traiga? Yo creo que esa buena vibra y lo bueno que yo he visto a los inmigrantes es que ellos quieren salir adelante. En el sentido, vienen con ganas de trabajar. Créeme, no nos queda de otra. Y muchos de ellos igual vienen como de su ciudad, de su pueblo, porque muchas veces quizás hay necesidad. Entonces, he visto como esas ganas de trabajar y como esa garra de querer salir adelante. ¿Y del venezolano? Son como muy... Te digo el venezolano porque en este caso estamos hablando de un inmigrante venezolano. Son como muy cercano, muy alegre, de gustarte la música, con... Tienen como esas chicas que muchas veces los chilenos no tenemos. Son como medio... Un poquito más fuerte los chilenos, pero los chilenos son como así como... ¿Más que más fome? ¿Qué fome? El fome es como aburrido, ¿sí? No, usted no son así. Los chilenos son un poquito más... Personalidades diferentes. Los chilenos son más locos. Mira, ese que está hablando es Fabelo. No, más arriesgados somos nosotros. Fabelo, ponte por aquí. Pues quiero que lo pongan ahí. y, mire, yo le digo Fabelo, pero él es Ravelo. Es mi apellido. Él es. Ese es su apellido. Ravelo, Ronnie como jefe. Ellos son amigos desde mi infancia. Bueno, o sea, siempre hemos sido amigos y... Desde atrás. Ustedes se conocen de atrás. Cuidado. cuidábamos algo. Y bueno, siempre lo hemos llevado bien y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí ya? Dos meses. Dos meses. ¿Te encanta Chile? Mucho frío. Mucho. Mucho frío, dice. ¿Qué dice Nadia? Mucho frío. Nadia está haciendo más seña que un fiscal. Yo no sé si llamo al corte. ¿A qué le dicen fiscal también? Cuando dice no, pase y no. Mira, Ravelo, y entonces como jefe, fino. Fino, sí, excelente. ¿Y te va bien aquí en el trabajo? Sí, gracias a Dios. ¿Estás ganando un poquito? Sí. ¿Y si se queman los votos? Mentira, no somos así. Nosotros somos muy delcahuetas, muy cómplices. Y la solidaridad de ustedes, claro, por supuesto, como no está diciendo Nadia, que estamos hablando tras cámaras, es el hecho de que la solidaridad que tiene que haber y como hermanos de venezolanos, porque Roni te ayudó a venir ver acá. No es que te mando a la pasada en avión, pero te echó tu ayudadita, ¿no? Igual, por ahí está otro también que se ayudó, que no está aquí ahorita. Sí. ¿Cómo es que se llama? David. A David. David Rodríguez. David. Y que son los que mantienen esto bien bonito y que mantienen el orden. Sí, por lo menos nosotros, nosotros es como te digo, nosotros buscamos la manera de cada día estar más unidos, ¿me entiendes? Porque como estamos en un país distinto, más bien nosotros nos tenemos que unir como hermanos, hermanos de, hermanos venezolanos, ¿me entiendes? Y eso es lo que hacemos todo el tiempo, trabajamos en equipo, nosotros buscamos la manera de trabajar en equipo y todo ser por igual. Independientemente de ser jefe, no se ve así como el jefe, ¿me entiendes? Se ve como el amigo, el compañero de trabajo. De verdad, me consta porque yo vengo mucho acá, entonces tengo mucha afinidad con Ronnie por muchas cosas y como amigo, de hecho, mi mejor amigo venezolano acá en Chile es Ronnie y mi otro mejor amigo pero chileno es Claudio, el suegro de mi hijo. Pero a mí me consta y no, es que vale resaltar porque nosotros tenemos una comunidad de venezolanos acá organizada en Temuco. Saludos a Marilena, mi amor, nuestra gran amiga Jorge y a todos los chicos aquí de la comunidad venezolana en Temuco. Y vamos a ver qué nosotros tenemos que aprender y ver de los chilenos que nos vayan alimentando como inmigrantes. tu mensaje para todos los venezolanos y para los chilenos a esa cámara que está ahí. Mi mensaje para los chilenos es dándoles las gracias por abrirnos las puertas y en esta oportunidad aprovecho de pedirle un poquito de paciencia que nosotros venimos pasando una situación bastante complicada pero ya llegará el momento en que vamos a salir de eso y mi mensaje es gracias a todos, a todos por apoyarnos porque cada uno ha puesto un granito de arena en cuestiones de hermandad. No vayas a llorar estoy viendo la cara por eso te lo quiero como ven acá Mercedes. Que bueno como todo comienzo tiene un final Mercedes ya estamos llegando al final con este compañero que está acá vamos a darle la vuelta acá con este compañero en familia hermano chileno te damos las gracias en nombre de nuestro país a ti hermano y tu palabra de despedida Mercedes también ya Ronnie nos la dio para todo nuestro televidente. Sí, estamos bien agradecidos a todos los chilenos que nos han abierto sus puertas para recibirnos acá tendernos su mano amiga mucha gente que nos ha ayudado nos ha aportado y bueno estamos sumamente agradecidos y nosotros venimos a dar lo mejor de nosotros porque queremos que el venezolano sea que resalte en todas las cosas buenas así es en todo lo positivo mira de esta manera ya llegamos al final de nuestro programa los invito a que toda la semana nos estén viendo a través del canal 2 autónoma de Chile y este es su programa en Chile me quedo a través del UATV y todas sus plataformas porque yo en Chile me quedo porque yo en Chile me quedo que no me lo me hizo tanto como se me quedo en Chile me quedo algo es no y todo de la aende pues